y que te he hecho no puede meter una actitud así porque no te salvé a mí háblame claro soy hombre no lo voy a olvidar porque ya tiraste ya tiraste la pelota pero ahora recepción a la que te voy a salvar cada vez que sea líder no 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 cambia afuera nos hablamos no pasa nada si va a ser hombre de palabra cumpla porque vuelve a decir a la cámara porque estoy con cámaras pero me traslada un poco a la temporada pasada cuando a leida le reclamaba que no la salvó sin embargo hay una gran diferencia en primer lugar a leida ya había sido salvada en una ocasión por ahí limo jica y fue en la segunda ocasión donde decidió salvar a reír pero aquí ellos a pesar de la lealtad porque si me consta que son amigos fuera de la casa no salvó a cristian y carlos que realmente lo conoció apenas a quien le dio la oportunidad de ser salvado claro pero tú y yo podemos hablar cuando estamos fuera de la casa de que nos vamos a cuidar sin embargo guti ya a la hora de estar ahí toma la decisión de no salvar a cristian imagino yo porque lo ve como un más competidor que cualquiera siento yo porque si no no habría por qué otra razón traicionar a su amigo ahora lo que sí es cierto es que lo traicionó y tal y se lo dijo muy claro ahí cuando se sentó con ellos eso yo creo que no se hace y creo que se le va a regresar si cristian se logra salvar a gente dice bueno a gente dice lo que no se le dio a la marea 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 a mb Gracias.